Ha sido histórico porque ha sido utilizado como premio y como castigo también, como premio con quienes están afines a los gobiernos y como castigo para quienes nos manifestamos de forma independiente. Sin embargo, creo que esta vez, con este gobierno, con esta dictadura, las cosas han trascendido mucho más allá. Uno, porque al inicio la vicepresidenta actual de la República dijo que iban a beneficiar a los medios pequeños, a los medios locales. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Dijo que iban a racionalizar la publicidad, que iban a hacer una política de austeridad con la publicidad, lo que tampoco hemos visto. Lo cierto es que la publicidad se ha centrado en los medios que están afines al gobierno o los medios que son del partido de gobierno. Y nos deja afuera a los medios pequeños, a los medios independientes.